UDG, pase para Valdominos, precisamente ya volteó a ver quién está en el área. Buen servicio, remate y el gol. ¡Gol! ¡De Leones Negros! Así llega la primera notación. Gabriel Rodríguez toca la pelota en el área chica con un excelente servicio de César Valdominos. Pero también, ¿cómo le ponen el pase al número 8 para que este venga con la diagonal? Gustavo Sánchez, ¿tus impresiones de esa notación? Ahí, Gabriel Nicolás Rodríguez, este argentino, demuestra el olfato goleador que tiene. Porque efectivamente, en cuanto ve cómo alcanza a pasar ese balón sobre la banda derecha, no tiene duda y corre a buscar el encuentro del balón hacia el segundo poste. Él marca el pase, él encuentra ese hueco. Ahí está lo que comentabas. Viene el centro, el desborde por el costado y sabe perfectamente a dónde hay que llegar. Y Gabriel Rodríguez llega perfecto a la cita con el balón. Acomoda su cuerpo, mete la parte interna del zapato para asegurar una mayor superficie de contacto. Y con esto se da adelante apenas a los dos minutos el equipo de los Leones Negros.